Hola a todos y bienvenidos a las noticias de la cultura, el entretenimiento y mundo tecno. Iniciamos con la invitación para disfrutar del quinto encuentro de cuenteros surcando cuentos, realizado por el Café Cultural El Búho. Aquí alguno de los participantes de este espectacular evento que estará hasta el 25 de septiembre. Ya se encuentran en Pasto, narradores orales que participan del encuentro que realiza el Café Cultural El Búho hasta el próximo 25 de septiembre. Cuenteros que harán volar su imaginación con los cuentos que nos vienen a contar. Aquí una muestra del encuentro. Estamos aquí en el quinto encuentro de cuenteros surcando cuentos que se está realizando en la ciudad de San Juan de Pasto. Del 21 al 25 de este mes tenemos ya varios narradores invitados y se los voy a presentar para que ustedes los conozcan y asistan a todas las funciones. Un gusto, yo soy la Carola del Valle, interpreto un personaje narrador que se llama Autanasia y están más que invitados a disfrutar de los cuentos como este. Este que es una historia de amor al que él le puso tres puntos suspensivos y ella le quitó dos. Yo soy Connie Trujillo, soy narradora oral de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander y para mí es un honor hacerles esta invitación a toda la programación que hay esta semana que la pueden ver en la página del Búho Café. Ahí pueden encontrar toda la programación, van a ver cuentos para todo el mundo, así como este. Él se creía el hombre más fuerte del mundo, hasta que una mujer le demostró lo débil que era. Vengo de Ecuador y les esperamos esta noche a las siete y a las nueve y media en el Búho. Buenos días, mi nombre es Ana María Rincón Rojas, yo soy narradora oral de Soacha y Bogotá. Súper invitados a este festival Surcando Cuentos para que revisen la programación del 21 al 25 de este mes. Estaremos todos aquí en el Búho y en distintos otros escenarios para que caigan y disfrutemos de muchos cuentos juntos. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Daniela Fernández, soy cantante del municipio de Río Sucio, Caldas, departamento del Eje Cafetero y estamos muy felices de invitarlos a que nos acompañen en toda la programación que tenemos esta semana en el Búho Café Cultural y estaremos con la música este sábado en la noche con la compañía de Samuel, un guitarrista de aquí de Pasto y muy felices de poder estar con ustedes. Vamos a tener música hecha por colombianos. La invitación entonces es a participar toda esta semana de este encuentro que trae historias que lo trasladarán a otras épocas, otros espacios, momentos que se quedarán en sus mentes y en sus corazones.